Bueno, y aquí estamos de vuelta y a mí que se me van los ojitos viendo tantas cositas que tiene Omar Ennis aquí, ahora con algo de ofebrería, y veo que el trabajo también es espectacular Omar Ennis, pero bueno, vamos a seguir con el proyecto del ángel que tenemos aquí, ya las alitas que faltan. Ya finalizados, el cabello que le montó, antes del corte, haciendo y modelando ese cabello, ya se ve como cabello, no como un sombrillo. ¿Cómo hiciste para hacer las alas? Ok, las alas son dos bolitas de nueve y la gota, vamos a hacer una gota de siete centímetros, ¿verdad? Hacemos nuestra gota, la aplanamos y le damos el movimiento de la ala, ¿verdad? También aquí le coloqué un plato que lleva uvas y pan. Típico. Y luego colocamos aquí, pega suficiente, suficiente para pegarlo a nuestra base. Que esté de madera previamente ya. Es correcto. Que hubieran que haberla mandado a hacer. Es correcto. En casas de manualidades lo hace. Es correcto. Y mira, la verdad que sí, es un detalle bien bonito para la torta. Para un centro de mesa. Para un centro de mesa. Es espectacular. Pero bueno, no tan solo pueden aprender con los cursos de Maren y con su masa flexible, ¿verdad? Lo que es masa flexible de este modelado, sino también lo que sería bisutería de febrero. Sí, es correcto. Hace este lado. Que estoy viendo que haces también unas cosas bastante, pero bastante llamativas. Sí. Como por ejemplo, mira, esto está demasiado bello. Sí. De hecho, sí, el ancla... ¿Con qué tipo de piedritas trabajas o con qué tipo de materiales? Con piedras, ¿verdad? Con piedras, ya sea con lo que jade... Ok. Me encanta lo que es la azul, el turquesa. ¿Sarozki vio por acá? También tenemos saroski, pero más que todo es el jade con lo que más trabajo. Y cuando las piedras son facetadas son más bonitas porque tienen como un brillo. Exacto. Es más bonita cuando son cortes en vez de cuando son lisas. Acá teniendo esta que está de aquí. Es correcto. Estas son piedras que son facetadas porque, mira, se le ven como cortes que tienen. Exactamente. Es mucho más bonita. Y nada como efecto de brillo. Es correcto. Buenísimo. Entonces, vamos a... Nos trae un proyecto rapidito ahorita que es un collar. Sí, un collar de nudo corrido que lo puedes utilizar tanto largo como... Ok, ese es el nudo que tú lo puedes ajustar a ver lo que tú lo tienes en el cuello. O lo usas muy pegado al cuello. ¿Cargantilla o collar largo? O tipo largo. Exacto. Vamos a cortar. ¿Este qué tipo de...? Piedra de serpiente. Piedra de serpiente. Esto que vamos a utilizar es piel de serpiente. Vamos a cortar 80 centímetros. Aquí tenemos un dije. Ajá. Le colocamos nuestro aro, ¿verdad? Y vamos a hacer aquí un pequeño nudo. Ok. Ok. Esto es para que no se nos mueva. Perfecto. Vamos asegurando ese dije que por ahí ya... Exactamente. ...nosotros lo hemos seleccionado. Es correcto. Vamos a tomar esta punta y vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo de este lado. Ok. Vamos a hacer aquí un nudo. Un nudo normalito. Un nudo normalito, exactamente, que quede fuerte, fuerte. Ok. La piel de serpiente es muy chévere a la hora de rematar porque tú cortas aquí bien al ras y quemas. Perfecto. Y queda perfecto porque de verdad queda... No se ve en esos nudos. No se nota. Es correcto. Que es lo importante. Lo importante de todo esto siempre va a ser el detalle. Del otro lado también haces un nudo de la misma forma. Es correcto. Hacemos con la otra punta. Hice el otro nudo, que es lo que me va a permitir a mí que esto corra. No, que ve. Que esto corra. Pero la protege demasiado. Sí. O como que es este. Sí. Es correcto. Exactamente. Que esto corra, ¿verdad? Lo podemos utilizar largo. Sabemos que esto lo vamos a cortar con la tijera y lo que quede lo vamos a quemar. Perfecto. Con la piel de serpiente. Si utilizamos yute podemos aplicarle un poquito de pega. Perfecto. Para que no se despegue. Bueno, mire, aquí tenemos un proyectico y se ve muy lindo. O sea, le puedes colocar algunas... Piedritas. Piedritas. Podemos colocar aquí unas piedras y se ve más... O algo como esto. No sé si aquí lo ve. Es correcto, sí. Ok. Ahora, vamos a poner. Esta que tienes acá en este mostrario, si la cámara me enfoca acá, por favor. Ok. Esta belleza que tienes aquí, también lo haces tú y puedes estar en los cursos también. Es correcto, sí. Así es. Amigas, esto es una belleza. De verdad que está espectacular. Pueden notarlo en pantalla. Bastante decorativo, bastante delicado. Y mira, te sacas... Y fíjate que el broche está aquí, ¿no? Este es el broche. Sí. Y los broches laterales. Y los broches de forma parte de la decoración. Mostrarte una vez una pulsera que era a esta, aquí está. Vamos a ver, con qué estoy. Ajá. ¿Cuál estoy? El broche es el mismo adorno. ¿Ves? Es correcto. Entonces, acá a ver. Exacto. No hay necesidad de esconder los broches. Ni nada. Porque el broche es el adorno de la pulsera. Es correcto. Muy, muy bonito. Entonces, ¿qué más tenemos por allá, Javier? Mira, aquí tenemos esto. Esto que está aquí me llamó mucho la atención. Porque este tejido, yo lo... Eso es comijío. Algo parecido. Lo hacía yo con toda la chava. Eso es comijío. Es un poquito también de gusto. Es correcto. Pero, de repente, hay materiales que van mejor con unos que con otros. Es correcto también. Por favor, Omarenis, tú es punto de contacto. Claro. Te iba a decir, haciendo la mente. Repito el punto de contacto porque es importante que la gente ya se contacta desde ahorita. Mi número de teléfono es el 0414-222-6989. También me pueden ubicar a través del Facebook, Omarenis Gómez. Perfecto. Para, claro, ubicar el sitio y todo esto. Es correcto. Y el día que baja. Muy bien. Estén pendientes de eso en casa porque de verdad que vale la pena realizar el curso, pues, Omarenis, porque van a ser belleza. De verdad que sí. Claro. Entonces, ¿y tienes dos opciones? O masa. O masa flexible. O masa. Dos bisuterías o las dos. Exacto. Sí, es correcto. O las dos. Así es. Y tú tienes un tiempo estimado para ese curso. Sí, por supuesto. O de medio día. Por supuesto. Lo que es bisutería, medio día. Y para la bisutería, ya mínimo ocho horas. Para lo que es masa flexible. Perdón, masa flexible, ocho horas. Ocho horas para que aprenda. Mínimo, exacto. Para que la persona aprenda. Y les digo algo. Si la persona va a hacer esta pieza, se va a ir con esa pieza de ese tamaño, tal cual como ustedes los están viendo, así se va a ir con su pieza para su casa. Ah, buenísimo. Claro, porque en el curso están incluidos los materiales. Sí, es correcto. Al igual que desde nosotros. Nosotros recordamos de todas maneras que nosotros también estamos a... dictando un curso para el primero de junio. Es un curso de decoración de globos básico, totalmente... Pendiente. Pendiente. Vas a tener todas las herramientas para salir de allí decorando su casa. Hablamos de curso básico, pero no solo. Es un curso básico donde vas a tener las herramientas necesarias para comenzar en tu casa a decorar. Ya sea en tu casa, un salón de fiesta pequeño, una reunión familiar. Pero cuando te quieras especializar, ya vendrán otros cursos donde tienes que estar más pilas. Y bueno, seguirnos y llamarnos. Y bueno, estaremos en contacto por nuestros teléfonos o en nuestras páginas de Facebook. Y estaremos ahí en contacto para darle la información. ¿Verdad, Jesús? Entonces, sí, bueno, y nada, y ustedes saben, aquí con los ojos cerrados, recomendada Omar Enix. Gracias. Porque, bueno, hemos sido compañeros en la feria y, bueno, acá en el estudio y, bueno, viendo también el trabajo, estando en tu casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y esa es la idea de que ustedes se integren. Claro, que además es que es muy profesional y muy bonito el trabajo que hace Omar Enix. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, nada, vamos nosotros a, en esta ocasión, aparte de recordar nuestras redes sociales, en YouTube, Decoración Total, Facebook, Decoración Total, arroba Decototal en nuestro Twitter. Y bueno, y en el correo allí, DecoracionTotalTV, arroba gmail.com. Con esta información sobre los cursos, lo dejamos con este anuncio muy oportuno para ellos. Gracias.